Es que si tio Si, se ve? Si Pero acerca para que se vea que son arañas Espera, espera, que voy a tirar un instante Venite para dentro Si los cojones Pues hay que cruzar por ahí por el huevo Oh, que hostia, pero yo pegaba Mira como cae, mira, mira Vamos ahí a ver que hay Esto tiene que haber mas arañas en corrida